Y continuamos aquí con Luis Ñustez de VIP Connections en este tour que a mí me tiene encantado no solamente por conocer la casa de los ricos y famosos, sino mira esta belleza que estamos pasando. Claro que sí, son unos barcos cargueros que entran mercancía o sacan mercancía hacia los Estados Unidos y todas partes del mundo. Puerto de Miami, lo vemos allá, más adelantico. ¿Una de las visitas también de los turistas puede ser caminar por el puerto de Miami? Claro que sí, también lo hacemos. Hay un tour privado que inclusive con el permiso de las oficinas del puerto de Miami, los dirigentes, podemos hacer adentro para estudiantes que quieran y que estén estudiando comercio internacional. Podemos hacer la visita en algún momento cuando usted lo solicite. Bueno, pregunta importante, ¿estos tours son solamente dedicados al público de habla hispana o también hay, digamos, que otro tipo de idioma? Claro que sí, este tour es bilingüe, es en español y en inglés, entonces tenemos acceso a todas las nacionalidades, siempre y cuando hablen cualquiera de los dos idiomas. Maravilloso, ¿y en porcentaje, digamos que de qué nacionalidades son las que más utilizan tus servicios? Bueno, en una temporada alta estamos hablando de un 70% de gente hispana y el 30% lo hacemos con gente de Estados Unidos o diferentes partes del mundo de habla inglés. ¿Cuál es esa nacionalidad que tiene todas las auros? Bueno, me imagino que son muchas lógicamente, pero que tú llegas y dices, qué delicia trabajar con esta gente que viene, no sé, de Colombia. Pero no vamos a decir Colombia porque ya sabemos que nosotros somos chéverísimos. ¿Quién más? Bueno, yo creo que de Estados Unidos hay gente, gente con quien uno puede conversar, podemos hablar, dialogar y ver lo que es la parte de Miami, la isla, etcétera. Hay gente muy folclórica, gente agradable de todas partes de los Estados Unidos y del mundo. ¿Qué tenemos a ver a nuestras espaldas acá? Porque, bueno, estamos viendo un calpo de golf maravilloso, pero también una cantidad de lugares atractivos que la gente siempre quiere visitar. Esa es la parte de Fisher Island, donde muchos famosos tienen sus casas. Para llegar acá los accesos en ferry, que lo vimos atrás, o en helicóptero, o yate privado. Eso quiere decir que es una isla súper privada porque el tema del transporte no es tan fácil. Por lo general, ¿quién es bien en Fisher Island? Bueno, tenemos, por ejemplo, el apartamento que pertenecía al señor Michael Jackson. Tenemos también un apartamento que pertenecía a Shakira. Los famosos vivían acá. De igual forma, hay mucha gente que es millonaria, vive allí, pero no es muy conocida. Son conocidas en otras industrias, digámoslo así, no en el mundo del entretenimiento. Qué maravilla. Bueno, digamos que seguimos aquí en nuestro recorrido. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué nos espera para entusiasmar a nuestros televidentes? Bueno, estamos viendo la parte del Skylight, los edificios importantes del Downtown de Miami al fondo. Esa es la parte más. Vamos a pasar también frente a lo que es el puerto de Miami, su sección de pasajeros, donde llega la gente a tomar sus tours para las diferentes partes hacia lo que es el Caribe. Me imagino que muchas personas que vienen utilizando tus servicios, pues también es precisamente porque quieren conocer y además vivir la experiencia de los cruceros. Claro que sí. Aquí hay muchas compañías famosas. Entre esas tenemos lo que es la Carnival Cruise Line, Royal Caribbean. Tenemos compañías importantes como Disney también. Todos los destinos son el Caribe, Cosomero, Chorrillos, Playa del Carmen, la Irana Zoo, tenemos Freeport también. Y también tenemos aquí en la Bahía de Biscayne, tenemos una zona de acuatizaje de algunas catalinas o aviones, hidroaviones que vienen con tours privados o visitas privadas con destino a Bahamas, a Nassau. Pues yo no me puedo imaginar el descreste que tienen nuestros turistas cuando vienen a visitar esta ciudad, porque si nosotros que vivimos acá seguimos viendo estos paisajes, nuestro puerto de Miami, mezclado también con la zona urbana de Downtown de Iberico, y así nos emocionamos. Me imagino que esa cara de satisfacción que tienen tus clientes es, además del precio monetario, pues también es el pago más lindo que tú puedes tener. La satisfacción, la sonrisa de la gente, el sentirse bien y bien atendidos por VIP Connection Miami. Maravilloso. Rápidamente, así la página web y dónde se pueden encontrar. ExpeditionTours.com, con X la primera, ExpeditionTour.com, nuestro DVD VIP Connection Miami. Ahí estamos para atenderles las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Ellos no tienen descanso porque ellos trabajan precisamente para su descanso, para cuando ellos están descansando, vienen acá y ustedes están listos de mostrarles los sitios más atractivos de Miami. Después de comerciales seguiremos haciendo este tour maravilloso y visitando la casa de los ricos y famosos. Por ahora los dejo con esto que es lo más trending, la exhibición de bodys. Una de las exhibiciones más visitadas del mundo.